Y conquistando corazones, majestad Un viento huele a ser como ayer Un viento huele a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohillo, era la madre mía Con aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz que hubiera Tiempo de ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Tranquilo móvil, que me ha llegué con una mesa ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.